Esta vez sí, habrá fiesta en el palacio de las caras largas que no creen en nada. Esta vez sí, llenaremos todas las habitaciones del hotel con invitados. Esta vez no explotamos, esta vez habéis ganado. Celebraremos infinitas veces que aún queda tiempo para reparar nuestros desastres. Y celebraremos infinitos bailes en las cuatro paredes. Esta vez no conquistaremos imperios. Reforzaremos los muros de contención. Esta vez no. No se desvelará el secreto cristalizar las uniones, los puentes entre los dos. Esta vez habéis ganado. Celebraremos infinitas veces. Y aunque da tiempo para reparar nuestros desastres. Y celebraremos infinitos bailes en las cuatro paredes que aún encierran aires. Y celebraremos infinitas veces que aún queda tiempo para reparar nuestros desastres. ¡Celebraremos infinitas veces que aún encierran aires! 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 Gracias.